Hola queridísimos amigos, si recordáis en el 2019 hubo un cambio sustancial en las reglas de golf y a mí a veces me sale el 2018 profundo, pero tengo ahí un montón de seguidores que están vigilantes a que no cometa ningún error y así me lo han hecho saber Joseph Lewis y Santi, que he dicho que la arena y la tierra suelta son impedimentos sueltos en el green y eso no es cierto, así que dedicada a ellos va la rectificación, espero que me perdonéis mis errores Veréis, en el vídeo de impedimentos sueltos y obstrucciones movibles digo algo que no es cierto Digo que la arena y la tierra suelta son impedimentos sueltos en el green Pues eso es un error Un error, ¿por qué? Pues simplemente porque la nueva versión de las reglas desde 2019 nos dicen que la arena o la tierra suelta no son impedimentos sueltos Ni en el green, ni fuera de green, ni en ningún lado, no son impedimentos sueltos Igual que el rocío o la escarcha del agua, no son impedimentos sueltos Lo que sucede es que la regla 13 que trata del green habla en su punto 13.1.c de las mejoras que están permitidas en el green y una de las mejoras que está permitidas en el green es la siguiente La arena y la tierra suelta en el green, pero en ninguna otra parte del campo pueden ser quitadas sin penalización O sea, lo mismo me da que me da lo mismo Igual que antes, se puede quitar la arena o la tierra suelta en el green y no fuera del green Pero si algo hay que hacer hablando de reglas es utilizar los términos exactos y hablar con absoluta propiedad